El outfit, el outfit, cosicas, outfit. Pues he elegido unas zapatillas que no me importara mucho que se ensuciaran, sinceramente. Y nada, simplemente un poco de oversize. How much el outfit que tú llevas? Pues es del Bershka, o sea que no. ¿En serio? Yo, precios ni puta idea. Las gafas son Versace. 200 euros. Son vintage. Soy cheap queen. Las gafas son Valentino y son 200 pavos. Son vintage. Las gafas son del rastro, vienen con efectos de sonido incluido. Y yo sé, yo soy pobre. De mi ex. ¡Uy, incalculable! La camis, esto sí que es un poco más cara porque es una reedición del Arsenal de un, no me acuerdo qué año era. Un buen piquete, un buen piquete para no pasar frío. Fran de la jungla style. Fran de la jungla style con plataforma. Es inclusiva, el niñe. Porrita del Carrefour siempre. Es momento caja rural también. Increíble, esto gratis. Yo me he caído. ¿Esto cuánto cuesta, no? Me he matado. Yo vengo vestido como para mi funeral. El total look. Gracias, me voy. Me voy aquí. ¡Me cazo! ¡Me cazo! ¡Gracias!